Es que yo sin ti, tú sin mí, dime quién puede ser feliz, esto no me gusta, esto no me gusta. Es que yo sin ti y tú sin mí, dime quién puede ser feliz, esto no me gusta, esto no me gusta. Y yo sin ti no aguanto más, por eso vengo a decirte lo que siento. Estoy sufriendo en la soledad.